A ver si les lata la banda que vino el día de hoy ¡Una luz en su cielo! ¡Eno truco en su onda! ¡Aquí en la azucana! ¡Eno es 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 en la azucana! Una de las manos de molestantes ¿Vengan? ¿A la Creción? ¿Vengan? O la Ustedes ¿Vengan? ¿A la Creción? ¿Vengan? ¿En la Creción? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!